All right, Shalom, hermanos. Primero, más que nada, quiero dar toda honra y gloria a Jehová, Baha Hashem, Jehová Shai, doble honores a los apóstoles de la gran piedra molino y saludos al electo allá empujando la palabra en verdad y en sinceridad en los cuatro rincones del mundo. All right. Y hoy estamos en diciembre 12 del 2017, you know, y este hoy en según es el día de la dicha llamada Virgen Guadalupe. All right. La Virgen María. All right. You know, y vi esta noticia aquí en publicado en RT News. Este dice México más de seis millones de peregrinos visitan la Basílica de Guadalupe. All right. You know, y estos son, por decir, la mayoría mexicanos, me, you know, o indígenas de la tierra, ¿verdad? You know, pero esto es para que sea una gran vergüenza a ustedes, a dichos mexicanos, me, you know, porque en verdad ustedes vienen del tribu de Isaacar, de los 12 tribus de Israel, me, you know, pero porque ustedes están en estas vanidades, en este video los voy a continuar a llamar mexicanos, me, porque, you know, en realidad no conocen al más alto, me, eso es una vergüenza para la nación de ustedes mexicanos, me, you know, porque esto no agrada al más alto, me, esto infuria al más alto, me, you know, esto es algo claramente en las escrituras que te dice que no tienes que hacer. All right. So vamos a leer un poquito de aquí y luego vamos a ver unas escrituras. Dice, el número de peregrinos se ha incrementado este año un 5% según las cifras oficiales, me. So más y más están entrando a esta iniquidad, me. Dice, los peregrinos, you know, y para los que no saben, peregrinos son este, gente que, que, que están en viaje, me, que caminan, me, you know, a tierras extranjeras, me, y eso es lo que ustedes hacen, me, se ponen a caminar de kilómetros, you know, you know, you know, kilómetros away, me, you know, de por otro lugar, me, you know, se ponen a caminar muchos kilómetros, me, okay, no más para venir aquí, you know, a adorar sus ídolos, me, okay. So dice, los peregrinos que, que cada año por estas fachas, fechas, son fachas, you know, por estas fechas acuden, se forman a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, superaron los 6.2 millones de personas a la medianoche de lunes, a, a informar, no, a formados, el jefe delegación en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo Román, all right. So, man, esto es una gran gentúza, man, que se llenó, all right, pero Yahá B'Hashem Ya'oshay, el más alto, y, y, y el hijo, you know, que esos son sus verdaderos nombres en el, en el antiguo hebreo, you know, hey, man, el, él, él les va a recompensar por estas, estas fachas, man, you know, lo vamos a leer en las escrituras, man, este es el libro de Lucas 11 y 27, dice, mientras él decía estas cosas, y ese él está hablando de nuestro Salvador, you know, quien el mundo ignorantemente le llama Jesús, dice, una mujer de entre de la multitud levantó la voz y le dijo, bienvenido el, el vientre que te trajo y los, ah, senos que mamastes, all right, eso está hablando de la mamá del, del Salvador, man, quien ustedes le llaman Guadalupe, la Virgen María, ah, una mujer gritó y dijo, oh, bienaventurado sea la mamá, ¿verdad? Verso 28 dijo, y él dijo, y si ven aquí en la izquierda, eso es en el rojo, man, you know, so eso es en el Salvador está hablando, man, que su verdadero, verdadero nombre es Yahahuashe, dice, y él dijo, antes, so antes que ella, dice, bien, bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Yahahuashe y la guardan, man, so más bienaventurados son los que entienden esta palabra, man, pero no, ustedes no están adorando a estas gentes, aún ni los tienen que adorar, man, you know, so, 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 así es la escala de, de, de bienaventurados, entonces, que, en qué sentido tienen ustedes adorando la mamá del Salvador, man, se tienen que adorar el más alto en el nombre de su hijo, man, eso es lo que dice la escritura, man, y, 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 y además dice que, que los seguidores son más bienaventurados que la mamá, so, en, en, en qué tipo de mente están ustedes, man, están perdidos, man, y Yahahuashe, Miao'shai, no está agradado en esas cosas, man, Yahahuashe, Miao'shai, va a destruir mucha gente por adorar ídolos, man, all right, dice, va a continuar, y está en los diez mandamientos, man, este es el libro de Éxodos 21, y habló Yahahuashe, todas estas palabras diciendo, yo soy Yahahuashe, tu poder, que te sa, que te saqué de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, man, y eso es lo que ustedes tienen, man, ustedes no están adorando el más alto, ustedes están adorando a una mujer, man, you know, que, que, que si escrudiñan la, 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 la razón por qué la, la iglesia católica los tienen adorando a ella, es porque ellos tienen este, ah, ah, conexiones con las, con las dioses, las dioses, la diosa, ah, pagana, que es, es, ah, Diana, man, la diosa Diana, man, que está en el libro, en el libro, escrito en el libro de Jeremías, man, eso, eso regresa a la reina de los cielos, man, que no es reina, man, que no es Dios, que son, son puros dioses paganos, man, pero aquí claramente en verso 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, man, y ustedes, man, con gran soberbia y orgullo van y caminan todas esas millas y kilómetros para llegar a este lugar, man, enséñenme las escrituras a donde dice que hagan eso, man, ustedes van a, van a perecer por esas, esas, ah, 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 babosadas, man, es por eso que ah, yaháh, baché, me aol shay lo están metiendo, le están, ah, 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 llevando, ah, 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 uh, uh, urucanes y, este, y temblores, man, van a morir más, man, de lo que apenas pasó en el DF, man, que no aprendieron con todas las matanzas que, que, que pasó en el, en el D.F. con el temblor? Amen. Yau bashe miau shai. Va a regresar y no está feliz, man. Para nada. Alright. Dice, verso 4, dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra, man. So no te tienes que hacer imágenes para honrarlas, man. Verso 5, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo, Yahawah yo soy Yahawah tu poder, fuerte, celoso, man. El más alto es celoso, man. Y ustedes pendejos, porque esa es la palabra insensatos este están poniendo en celo el más alto, man. Adorando a una mujer you know a más que eso la hacen un ídolo, man. Dice, fuerte, celoso, man. Es como si hubieras visto a tu mujer entrándose con otro hombre, man. Así es como el Señor nos está viendo, man. Dice que he visto que he visto la maldad de los padres sobre los hijos que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, man. Ey, Yahawah los va a visitar, man. Ey, los va a visitar. You know? Dice que no los honrarás y no te inclinas. Y mira este este excusa de hombre, man. Ahí con sus ídolos bien grandes, man. Pensando que están haciendo algo, man. Este es el libro de Isaías cuarenta y dos y ocho. Dice Yo, Yahawah este es mi Yo, Yahawah este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanzas a esculturas. ¿Qué no es esta una escultura? Ey, man. Créeme cuando les digo, man. Es por eso que que niños murieron en el DF ancianos murieron en el DF me el Señor está en ira, me y ustedes están este perdiendo su tiempo haciéndose en inmundos con con estas tradiciones de hombre, me me pero voy a continuar, me dice He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz yo les haré notorias ¿verdad? Oh, no, ese es el punto en verso ocho el Señor no le va a dar su gloria a esculturas honralo a él a esculturas que ni se pueden salvar ellas mismas eso es Oseas 4 y 6 mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuando desechaste el conocimiento yo te haré yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios apenas leímos la ley también yo me olvidaré de tus hijos me hasta tus hijos van a morir por haciendo cosas así me y ustedes ustedes creen que le están haciendo gracias a más alto me hey me ustedes están perdidos porque no no tienen conocimiento me siguen lo que diga la escritura no lo que estos falsos pastores en estas iglesias están diciendo me y por eso van a ser destruidos me siguen lo que dice la escritura y nada más me esa es la palabra del Señor no no esas vanas formas y como se dice acciones de hombres tradiciones de hombres alright so hey voy a brincar al verso you know 17 dice Efraín es dado a ídolos déjalos y eso prueba que Efraín aquí Efraín muchas veces se refiere Efraín al reino norteño a los 10 tribus perdidos esto enseña que ustedes latinos y nativos americanos son ese reino norteño esas 10 tribus perdidos porque ustedes son los que son dados a ídolos hasta aquí en Chicago si te vas a los barrios de los mexicanos tiene una Guadalupe en cada cuadra ustedes tienen mucho para pagar ese es Isaías 44 y 8 no temáis ni os amedrentéis no te lo hice oír desde la antigüedad dice y te lo dije luego vosotros sois mismos testigos no hay Dios sino yo hay un Dios nomás uno no hay fuerte no conozco ninguno él no conoce de ningún otro Dios ustedes porque están adorando piedra verso 9 dice los formadores de imágenes de tala todos ellos son vanidad y los más preciosos de ellos para nada es útil como hicieron esta imagen la hicieron con bien mucho cariño y no mucho detalle hasta los más por decir preciosos de ellos para nada es útil no son útiles para nada ellos no te pueden salvar dice y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden ellos no no tienen ojos para ver ni tienen oídos para entender oír dice quien formó un Dios o quien fundió una imagen que para nada es de provecho ey esos ídolos no te van a poder salvar en ese día cuando venga la destrucción ey apuesto yo apuesto que ese día cuando pegó el temblor ustedes le estaban llamando a Guadalupe y que les pasó me nada me no se no se no el señor no lo soy yo me y más destrucción más muerte más matanza va a venir al mundo me you know sorrepiéntense porque el día está cercano verso 11 dice he aquí que todos los suyos serán avergonzados van a ser avergonzados porque porque no van a tener poder en ese día no van a tener un Dios que los proteja van a ser destruidos van a ser avergonzados todos van a ver que hay un verdadero poderoso Dios y ustedes estaban ahí adorando madera y piedra me como pendejos me dice porque los artificios mismos son hombres todos ellos se juntarán se presentarán se asombrarán y serán avergonzados aún me y esa es profecía me Isaías 55 y 11 dice toda la palabra del señor no va a regresar no va a regresar vacía me si no va a cumplir lo que salió me a su propósito me so esto va a pasar me you know ese es Salmos 115 y 4 los ídolos de ellos son plata y oro obra de manos de hombres tienen boca mas no hablan tienen ojos mas no ven orejas tienen mas no oyen tienen narices mas no huelen manos tienen mas no palpan tienen pies mas no andan no hablan con su garganta es el punto en verso 8 dice semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos y esos son ustedes 6 mil millones de gentes que confiaron en estos ídolos en estos falsos dioses you know y se ponen por sacrificio de caminar para para seguir vanidad you know voy a concluir para poner este video y en la ciudad de mexico millones de peregrinos se dirigen hacia la basílica de la virgen de guadalupe para celebrar el día de la patrona y aunque la fiesta es cristiana su celebración también lleva rasgos indígenas según la creencia en el lugar hace casi 5 siglos la virgen maría apareció ante un hombre indio desde entonces los devotos respetan la imagen de la virgen morena paola bundman nos cuenta y ahí misma ella misma dijo que era una virgen morena eso se enseña que los verdaderos israelitas eran morenos pero ustedes están ahí adorando otro otro ídolo que es la imagen de quien ustedes llaman jesús que era un güero si su mamá era morena como es que su hijo era güero no tiene sentido alright esas oseas van a ser destruidos porque se le falta conocimiento como es la celebración a día de hoy como cada diciembre millones de peregrinos acuden a esta basílica para festejar a la virgen de guadalupe en su día el 12 de diciembre este 2017 las autoridades estiman que en un periodo de 4 días se reúnan hasta 8 millones de fieles católicos en esta zona y la peregrinación anual es la que en gran parte ha convertido a la basílica de guadalupe en el santuario mariano más visitado del mundo pues recibe a cerca de 20 millones de personas al año de acuerdo a la secretaría de turismo de la ciudad de méxico en su interior se exhibe un manto con la imagen de la virgen que de acuerdo a los católicos se plasmó milagrosamente en una yate en 1531 frente a un indígena de nombre juandiego y desde entonces se han construido cinco templos en este mismo lugar en honor de la también llamada virgen morena siendo el último santuario esta basílica ahí va otra vez virgen morena y todos esos millones de gente nomás son comidas para los misiles nucleares que van prontos por venir que se construyó de forma circular para poder albergar a más fieles y hablando justamente de fieles católicos vamos a hablar con algunos de ellos hola cuál es su nombre Roberto Acastorga qué hace aquí por qué vino pelinación tomen nota de esto le pregunto por qué vino alright qué dice es una manda que tiene es una costumbre de hombre esta gente ni sabe por qué hacen estas cosas como dice tienen ojos pero no ven oídos que no oyen nariz que no huelen semejantes son los que los crean y que los honran es esta gente tiene oídos y boca pero no no saben no tienen entendimiento no saben son insensatos nosotros que sabemos tenemos una manda y a eso venimos a cumplir a cumplir a ella y ese es un segundo anciano de nuestra nación los ancianos tienen que tener sabiduría este anciano no sabe nada muchas gracias por acá por favor si me pudieras decir tu nombre María del Carmen Gutiérrez Sauceda María platícame por qué vienes a ver a la vida porque tengo una devoción para venir a verla y tengo una apretación nada más ni sabe no sabe por qué nomás porque tiene una devoción what the hell out of here es gente pendeja por eso tengo algo que me cumplió la virgencita y tengo que responder en la comunión es difícil venir en peregrinación caminando pues un poquito cansadita pero si podemos vamos a ver muchas gracias aquí tenemos también a otra persona que nos va a dar su testimonio platíqueme por qué es importante venir a la vir venir a ver a la vir más que nada nosotros yo como en personal vengo a darle gracias por una nietecita que tengo enfermita ya tiene dos operaciones a cinco meses de nacida y yo vengo a darle gracias a la virgencita porque la mantiene con vida todavía y el año si Dios quiere está con bien pues la tenemos aquí con nosotros a dar gracias es la primera vez que viene aquí a la peregrinación no de hecho son este diez años caminando y ocho bicicletas que vienen 18 años ha venido este este insensato man you know hey y eso es para su testimonio que hey man you know esta gente en realidad es impiosa man ellos no quieren saber del señor es el más alto man you know so voy a terminar aquí con esta última escritura este ah este es el libro de romanos diez y dos porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia man y esa palabra ciencia significa el saber man el conocer so hey man esta gente dice que ama al señor you know hey cuántas hey caminó fue dieciocho veces ese señor pero 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 que you know ese es un gran celo que tienen para el señor pero no conforme a la ciencia man eso eso no es lo que tienen que hacer you know you know vamos a ir a ver la etimología right la palabra ciencia viene de latín ciencia conocimiento man el conocer el saber el saber you know so amen con tantos millones de gente que están haciendo esto tantos millones más van a morir en que regrese nuestro señor man so amen ojalá con eso el electo allá afuera fue edificado quiero concluir para dar toda honra y gloria a yahawo bahashem yahawashai doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino y saludos al electo allá afuera empujando esta palabra en verdad en sinceridad man el señor no está agradado con estas fachas man es por eso es por eso que el va a venir con lumbre man dice que el va a traer una espada man me está moviendo para agarrar esta escritura dice eso es Mateos 10 y 37 no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino espada man eso es lo que le espera a ustedes gente man con eso digo shalom y ababababah y ababababah